Te respondo a ti, Gabriela Rivadeneira, te respondo a ti como mujer para decirte que no nos representas, que hoy haces una masiva convocatoria supuestamente para respaldar a la revolución ciudadana que realmente es la revolución del país. Tarea de corruptos, tarea de sinvergüenzas, y tú eres parte de esta corrupción. Aún las mujeres recordamos con vergüenza cómo pudiste condecorar en la Asamblea Nacional a la corrupta de la Cristina Kirchner. Hoy te decimos que vamos los ecuatorianos a exigir que devuelvan lo robado, que devuelvan lo que tú y todos los revolucionarios se han llevado del país. Aquí no hay ningún preso político, señora. Aquí lo que hay es un ladrón en la cárcel y así van a seguir cayendo. No vamos a permitir y seguiremos en las calles aún a riesgo de nuestras vidas como ya lo hemos hecho anteriormente. Ecuador, llénate de orgullo y levántate. Ponte de pie en contra de estos corruptos. Vamos, viva el Ecuador por siempre. Vamos, Ecuador. Viro. acht y el Ecuador. Viro.